luto en colombia murió el cantante y presentador edipo mare defensor de la cultura raizal tele islas canal regional del archipiélago de san andrés informó a través de sus redes sociales que edipo mare reconocido cantante compositor y presentador del canal en mención falleció la publicación se realizó el día de ayer 27 de junio y aunque no hablan sobre la causa de su fallecimiento el medio señala su tristeza al perder a un amigo y compañero la vida es un suspiro y aunque el de edi se apagó los recuerdos de sus ocurrencias risas talento baile y profesionalismo seguirán impregnando cada rincón del canal señaló canal tele islas fumar e inició su faceta como presentador en el canal regional en 2015 asimismo fue parte de programas de entretenimiento y cultura su partida ha dejado un vacío profundo en la industria audiovisual y musical así como en nuestros corazones su talento y pasión fueron inspiradores para muchos de nosotros y su legado perdurará a través de sus obras mencionó un vídeo del canal en homenaje al artista edi también se destacó por exaltar la cultura y lengua raizal por ello hizo parte de proyectos con esta iniciativa con sus personajes edilina y edi citó su presencia se extrañará enormemente pero su impacto perdurará en nuestros recuerdos y en la historia descansa en paz edi concluyó tele islas sin duda un gran profesional que nos deja antes de tiempo pero con un legado que ya es imborrable manifestamos palabras de condolencias a familiares amigos y allegados del cantante y presentador colombiano en esos momentos difíciles pasa su alma